Cat Editions en directo. Una presentación de Caterpillar. Conduce Nico Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos todos a un nuevo y el último de este año. Cat Editions acá en la 94.1 Rock and Pop. El gran sonido. Teníamos tantas ganas de que empezara que en un milagro de producción estamos un minuto antes al aire. En vivo y en directo. Pero completamente nos pueden no solamente escuchar a través de la 94.1 en Santiago, todas nuestras capitales a lo largo del país, sino que también ver en rockandpop.cl para que no solamente escuchen esto que vamos a tenerles para ustedes hoy, sino que también puedan mirar en nuestro estudio que tiene, mira, un ganador. Había gente que se quedó fuera, pero un ganador, no sabía que era más uno, está aquí con dos peras para él solo. Vamos a estar en esta última sesión. Algo así como una celebración con un poquito de yapa, porque el sábado, celebrando nuestros 25 años, estoy hablando del sábado para hablar de celebración. El sábado estuvimos celebrando 25 años múltiple. Estuvimos en La Blonde con Javier Amena y estuvimos en el Club Chocolate con We Are The Grand y con Saiko. Así que seguimos celebrando los 25 años de la 94.1, pero ahora desde nuestros míticos estudios. Comienza la última Cat Editions del año. Le damos la bienvenida a Saiko. ¡Suscríbete! 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 Si ya no puedo besarte, ¿cómo podré bien estar? Y ya no quiero esperarte y dejo todo el resto a mí a ser. No pidas perdón, ya no me sirve seguir viviendo en error. No te sientas mal, yo voy más lejos de lo que me puede estar. No pierdas tiempo a buscar y cómo podré demostrar Y ya no quiero esperarte, ya no quiero nada de ti, de ti, de ti. Si vuelves por mí, no puedes pensar, no puedes pensar en su vida. No pidas perdón, ya no me sirve seguir viviendo en error. Si ya no puedo besar, ¿cómo podré demostrar que ya no quiero esperarte? Ven y dejo todo el resto a mí a estar. No pierdas tiempo a buscar y cómo podré demostrar que ya no quiero esperarte. Ya no quiero nada de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Te voy aertar. Así partía Psycho en Cat Editions de Rock and Pop Quieres devorar, teniendo de gujaros Quieres ver arde el cielo, vuelve a revolcar Ya lo peorás, asaltante encierro Si en mis manos solo hay tiempo, escapar de su voz interna Quieres devorar, teniendo de gujaros Quieres ver arde el cielo, vuelve a revolcar Al viento otro océano Un cafrén Un robusto pasajero Su afecto es el dueño Su ofensión Un, dos, tres Quieres devorar Teniendo de agujeros Quieres ver arde el cielo Vuelve a revolcar Sabes dominar Quieres ver arde el cielo Volve a revolcar Volve a revolcar Sabes dominar Quieres ver arde el cielo Quieres ver arde el cielo Quieres ver arde el cielo Vuelve a revolcar Salto Salto Por tu boca Calca Con fuerza empezaba esta última Cate Editions del 2017 de nuestra temporada presente Con este Están siendo 20 sesiones radiales En un año desde marzo Dos por mes Y las pueden revisar todas en nuestra página En rockandpop.cl Ahora les damos la bienvenida oficialmente a Saiko Muchas gracias Estaba con nosotros esta noche Estuvo con nosotros también el sábado En un club chocolate Que tuvo también a We Are The Grand Como parte de nuestras celebraciones de 25 años Un buen cierre de año también en vivo Viene la cumbre del rock y todo eso Pero ¿Cómo evalúan este 2017 que es un año especial? Porque Sacaron disco Sipo Bueno, yo primero saludarlos obviamente Y desearles un feliz cumpleaños Una vez más A pesar de que ya los celebramos juntos el sábado Sipo Yo creo que en la carrera de una banda Siempre el sacar un disco nuevo Es el momento más importante O de los hitos más relevantes Y para nosotros este 2017 fue muy importante Por muchos motivos que en realidad Es difícil resumirlos Por un tema de tiempo en el fondo Pero creo que sin duda Fue un año importante de conexión con nuestro público De la entrega que hicimos en vivo Tocamos muchísimo Pero además de nuestra De nuestra confianza en ese sentido Con lo que estamos haciendo La honestidad con lo que hacemos música Y como la traspasamos también Ponte tú no solamente en el disco Sino que a nivel de Producciones audiovisuales Que también nos tienen muy contentes Que además Volvimos a ser partners con usted En su estreno Para el lanzamiento De verdad que ha sido un año muy importante Y estamos infinitamente agradecidos Por lo bien que nos ha ido ¿Cómo? Bueno, ya vamos a hablar del disco puntualmente Pero quiero hablar también De cómo ha sido esta Porque la historia de Psycho Tiene varios hitos, ¿no? Se ha dividido en términos de sonido En términos de formación En términos de Hasta vocalista ¿Cómo ha sido esta segunda etapa Post tu vuelta, Denise? ¿Cómo ha sido? ¿Qué diferencias hay entre esta etapa? Y la primera etapa La de fines de los 90 La de empezar La de El contexto Era muy distinto Muy distinto Pero me imagino que entre ustedes también Más grande, más maduro ¿Hay otra dinámica? ¿O es recapturar esa esencia de antes? Es que cuando uno no es el mismo Es difícil poder compararlo Yo creo que Lógicamente uno madura Crece Yo disfruto mucho más Hoy Hacer música Que lo que disfrutaba hace 20 años Y es algo que Quizás cuesta entender Yo digo ¿Por qué si era más joven Más bella Y más talentosa? No lograba disfrutarlo Como le disfruta Ahora bueno Yo creo que son cosas de la vida Yo creo que es un poco al revés la vida Uno agarra la madurez Y la sabiduría Y las ganas de hacer cosas Cuando ya tiene menos energía Poniéndome en el caso más extremo Digamos Una persona de 90 años Imagínate el árbol de sapiencia Que es digamos Entonces creo que Para mí Han sido etapas Todas muy valiosas Importantes El haber meído de Saico Haber hecho discosolistas Pero además Haber vuelto Creo que Todo sumó En el sentido de De poder ser Un mayor aporte Pero también de crecer Nosotros como personas Saico no es una banda nomás Nosotros tenemos Hartas características especiales Que nos hacen Más parecer una familia Y lo somos de hecho Sentimos que Que no trabajamos De manera O sea Como con un horario Digamos Con el cual Después nos retiramos Y nos vamos para la casa Tenemos un cariño Y una comunicación especial Y eso también Tiene que ver un poco Con esas etapas Que tú mencionas Eso de pasarlo mejor ¿Te pasa a ti también Lucien? Sin duda Sin duda Porque Uno que está empezando En esto Emergente Una promesa nacional No Es Es indudable Que uno aprende En el camino La experiencia El conocimiento Uno con De unos de otros ¿Cachai? Entonces Como dice el famoso Dicho No tropezar Con la misma Con la misma vida Entonces uno va aprendiendo Los errores Aprendiendo las virtudes Por supuesto Que es lo mejor de todo Y ya sabemos Cómo Llevar esto Ya sabemos Cómo Evolucionar Avanzar Y disfrutarlo Por sobre todo Yo creo que eso Yo creo que Resume súper bien Nuestra etapa De ahora Que lo estamos Disfrutando a concho Y estamos Como súper contentos Con mucha energía De De seguir haciendo cosas Con muchos proyectos Y Respondiendo a tu pregunta Todo eso resume Que en realidad Lo estamos disfrutando Harto En realidad Yo creo que Más que antes Sin duda Y eso Tiene Perdona Sí, dime No, quería destacar Que eso Que Saiko ha tenido Distintas formaciones Y algo que alguien Podría pensar Que eso no es tan bueno Yo creo que es genial Que una banda tenga De alguna manera La libertad De armarse Y desarmarse Y conformarse Como quiere Y como se sienta Más cómodo Esas bandas Que llevan 40 años Todos juntos Me parece sospechoso Alguna vez Te tienes que haber peleado Te tienes que haber caído mal De al lado O sea, no puede ser Que todo funcione tan bien Sobre todo viajando Sí, entonces Yo quiero destacar Obviamente la energía Y la vitalidad Que le ponen los chicos A Roberto y Carlos Que son la bancada joven La bancada juvenil Es como una inyección También de esa energía Por supuesto Nosotros aprendemos Mucho de ello Me imagino que ellos También algo aprenderán De nosotros Pero nosotros De verdad Que nos sentimos Muy agradecidos De poder Seguir vigentes Obviamente una banda Con 20 años No es fácil Tener, digamos Ese camino Pero creo que Tiene mucho que ver Con eso Con que hemos ido Inyectando energía En distintas etapas Quisiera agregar Eso cortito De que Y todo también Se resume Y el núcleo De toda esta etapa Del goce De esta etapa Del entusiasmo De esta nueva etapa Es la música Nosotros seguimos Haciendo canciones Nos gusta mucho Lo que hacemos Nos sentimos Que estamos El público Nos hace sentir También que estamos Vigentes En un contexto Que está todo pasando En la música En la música Nacional Y mundial También La inyección De energía Que le pone A Roberto Y Charlie A lo que hacemos Con Denise En las composiciones Todo eso también Es lo fundamental Que nos mantiene unidos También Sin duda Sí, también Creo que hay algo Que viene con la edad Con el paso De los años Para bien Que es De repente Perderle miedo A las cosas Perderle el miedo Al que dirán Como votar presiones De todas maneras Sienten que también Ese goce viene Como de De que No hay A fines de los 90 Había demasiado foco Arriba de los proyectos musicales Porque Había Bueno Apoyo de sellos Había menos formas De Estaba Todo concentrado Entonces Era otro mundo No era otro mundo Y eso también Lo marca Radicalmente La tecnología La digitalización El internet Y todo eso O sea Como bien dices tú Se pierderon Muchos ¿Cómo se puede decir? Intermediarios Intermediarios Y por ende También un poquito Los pudores Al enfrentar Digamos Ahora tú Uno hace una cuestión Y la sube a YouTube Y al tiro Está ahí En la exposición mundial Nosotros Siempre Como que nos Con Lucena Nos Nos conversamos Esto De repasar un poco Lo que hicimos Y decimos Capaz que si no hubiese Me sido tan obediente Y hubiésemos esperado El sí De varias cosas Hubiésemos estado En otro lugar Digamos Porque la oportunidad De habernos ido a México De haber hecho otras cosas Las tuvimos Sino que Perdimos a veces Oportunidades importantes Porque era Era un formato distinto Hoy en día Yo siento una envidia Muy sana De todas las bandas Que andan con una mochila Detrás Y parten por el mundo Eso El año 90 Era bien impensable Como que uno Tenía que esperar El sí Del gerente regional El level man Sí Ahora también hay que decir Que independiente De lo que nos dediquemos La madurez Trae consigo Una seguridad Que no sé Por qué uno No la adquiere antes Digamos Yo te juro Que miro para atrás Y tenía un montón De complejos Además Hay que pensar Que en esa época No había muchas mujeres Es infinitamente distinto El escenario Hoy en día Cuando yo partí Había muy pocas mujeres Haciendo música Y la cantidad de prejuicio Y discriminación Que existía Era latente O sea Era obvio Que uno estaba ahí Porque te agarraba ya alguien O porque finalmente Tú estabas Todos tus Tus credenciales Pasaban por lo físico Solamente Entonces Creo que hoy en día Es más sano Ser músico mujer Cuando yo partí No lo era Totalmente Y una última pregunta Antes de cerrar esta primera parte Conversación Seguir con música Lo hemos conversado En sesión acá Hemos tenido este año También a bandas Que vienen de esa época De la época De ese contexto Del apoyo De los sellos Y para algunas Ha sido más fácil Que otras Seguir hasta esta época De repente Hay algunas Que se han sabido Adaptar mejor Que otras ¿Cómo ha sido Para ustedes Eso? Porque todo el aire Luciano De la vigencia Que el público Los hace sentir vigentes ¿Cómo ha sido Para ustedes Ese desafío De seguir en el 2017 Con ese empuje Con también Con la recepción De la gente Y seguir Sintiéndose Una banda importante Sí, claro Yo creo que Indudablemente Vamos a estar De acuerdo ahí Con Denise De que nos acomoda Mucho más Este contexto Por ejemplo En la época Disjográfica Sí había más presupuesto Eso es indudable Pero tenías que hacer Un disco en dos meses Porque no te podía Pasar de esos dos meses Entonces era también Una presión enorme Porque para nosotros La creación de la música Es súper visceral Muy espontánea Y si no te sale algún día Te va a salir Al día siguiente Y eso te lo entrega Ahora la libertad Y por ir haciendo singles Juntar material Y cuando tengas material suficiente Sacas un disco Por ejemplo Estoy dando un ejemplo De muchos No hay una sola forma De hacerlo hoy día No hay una sola Exactamente No hay una fórmula tampoco Y eso nos acomoda harto Nos sentimos mucho más Como nuestro hábitat En ese sentido Poder hacer lo que sabemos hacer Y hasta no quedar satisfecho Poder mostrarlo Darnos el tiempo Y hasta tener las ganas De hacerlo Entonces Sin duda Hemos podido Sobrevivir Digamos Los cambios radicales De la industria Somos unos sobrevivientes Siempre decimos nosotros Ahora Solo para terminar Creo que Hay también una cosa Media mentirosa De la nueva industria Que es más fácil Y yo creo que no es más fácil Yo creo que Es distinta Son distintas las herramientas Y por tanto Es distinto el resultado Y yo siempre Soy muy crítica De que Como hoy en día Es más democrático Entre comillas Que cualquier persona Puede hacer música A veces compites Con puras mentiras Con puros programas O con gente que Quizás tiene muchas ganas Pero tiene cero talento O al revés En el fondo Es como muchas lucas Por detrás Y que en realidad Tú decís Pucha No lo digo por nosotros Lo digo por otros Nuevos talentos Digamos Nosotros ya por lo menos Tenemos la suerte De contar con un espacio Pero quizás Cuántos talentos Se pierden también Porque no encuentran el espacio Obvio Sigamos disfrutando De música en vivo Entonces la última Sesión Cat Editions Del 2017 En esta temporada Que con su sesión Número 20 Continúa a cargo De Psycho En esta semana Quisiste encontrar Quisiste encontrar Quisiste encontrar Un planeta volviste a cruzar Orgullo someta y cérdica apuesta Que mudece al verte llegar Se viniste a buscar Estaba tan cerca, tan cerca Que no lo viste, que no pudiste Gira frenética y fuga Nos dimos otra vuelta Que prudece, esquivozala Tuvimos que saldar Un par de viejas cuentas De detenerse, saber esperar Saliste a buscar Estaba tan cerca, tan cerca Que no lo viste, que no pudiste Gira un traje espacial Estaba en tu puerta, abierta Y no lo viste Y no supiste ya Tuviste que frena La rueda que alimenta Sin tus piedras Suspender sin atender Mineral Mineral Que se deja ver Donde estés Donde estés Donde estés Yeah, yeah Donde estés Donde estés Donde estés Y estaré Y estaré Sin tus pies A buscar Estaba tan cerca, tan cerca Que no pudiste Y no supiste ya Si un viaje estés Si un viaje estelar Te trajo hasta acá Y es Donde estés Donde estés Donde estés Y estaré Donde estés Donde estés Donde estés Donde estés Alaskà Donde estés Alaskà 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 Del Ad Lim Alaskà Bent Alaskà Gracias por ver el video Ya no importa donde estés con quien estés Sin mi cama puedo ser los dos también Te elevarás con la imagen que ves Y gozarás con amor quien no es Quisiera volver a decir esta vez Que dejé de fingir lo que quieres de mí Quisiera creer que hay un tiempo real En que hombre y mujer puede volverse a encontrar El amor ya no es ver ese amor Junto a ti te rompe toda ilusión Y te elevarás con la imagen que ves Y gozarás con amor quien no es Quisiera volver a decir esta vez Que dejé de fingir lo que quieres de mí Quisiera creer que hay un tiempo real En que hombre y mujer puede volverse a encontrar Quisiera creer que hay un tiempo real En que hombre y mujer puede volverse a encontrar Quisiera creer que hay un tiempo real Quisiera creer que hay un tiempo real En que hombre y mujer puede volverse a encontrar Quisiera creer que hay otro Quisiera creer que hay un tiempo real si llenando 3 no él pidiendo el el le gastric Son las 20 con 31 minutos Estamos absolutamente en vivo y en directo Disfrutando de la última sesión de este 2017 De nuestra temporada Cat Editions Presentado por Caterpillar como siempre Recuerden revisar su colección nueva en cat.cl Pueden encargar a domicilio a cualquier parte de Chile Y también los pueden seguir en redes sociales en Seguimos entonces con el último bloque Nos queda más psycho todavía Y lo seguimos escuchando a través de la 94.1 Soy tan humano como los demás Y me cuesta decir la verdad Ver mi reflejo Tuve fuerzas para derretar Mi vacío, mi debilidad Estaba lejos Y ahora voy Comenzando a caminar Aprendiendo a respirar Estaba ciega voy Cargando con mi cruz Ya puedo ver la luz Que vivo en el final De mi camino Y hoy Te comprendo porque ya no estás He sentido la necesidad De estar despierta Y yo El amor que no sube cuidar Es mi castigo Sé que soy Ajena a su verdad, por peligro a lo normal Oigo sus miedos por vivir, viviendo en mi vida marias Luchando por ganar a mi tranquilidad Y estoy de regreso Soy tan humano como los demás Y me cuesta decir la verdad en mi reflejo Y estoy de regreso Ha pasado el tiempo aquí, tu callecilla y estoy pasando frente a ti Y tengo de tu cara el valor y los recuerdos Pasan frente a ti Te llevaré sin preguntar Y tú, y tú también dirás Te quiero algo más Te quiero algo más Y en esta ciudad Me voy quedando junto a ti Finito con el sol Me acuesto con el mar Ay, 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 ay Pasado el tiempo ya Pasado el tiempo ya Y aquí Me tomará sin preguntar Y yo, y yo También querré También querré Desearte algo más Y en esta ciudad Te fui Amando solo a ti Recuerdos Recuerdos del año Recuerdos para amar Ay, 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 ay No quiero nada Y una caga No faltaste así Me llevaré sin preguntar Y tú, y tú también dirás Te quiero algo más Y en esta ciudad me voy quedando contra ti Ay, miro con ensuo, me he puesto con el mar Psycho suena en nuestra última Cat Editions de este 2017 presentado como siempre por Caterpillar Ya van dos temporadas apoyando la música en vivo y ustedes pueden revisar todo nuestro archivo en rockandpop.cl los videos están en YouTube y esto que están mirando ahora por rockandpop.cl por nuestro Facebook Live lo van a poder encontrar también durante esta semana arriba para que lo escuchen todas las veces que quieran Bueno, hemos estado escuchando música hemos estado, o sea, música digo de, obviamente pero de su último disco de Lengua Muerta que es el primero que lanzan en cuatro años es, si no me equivoco más, el primero que hacen ustedes dos, Luciano y Beníz como dupla líder de composición ¿Así funcionó? No, porque Las Horas también lo hicimos solo Ah ya, es segunda vez que ya siguen con ese formato Sí, y de verdad que a mí, voy a hablar por mí son mis dos discos favoritos de Psycho Las Horas y Lengua Muerta Hay un cariño ahí también importante Sí, fíjate, yo creo que con todo el amor del mundo que ha sido componer con más personas, digamos sobre todo con el Coti que obviamente lo adoro y me encanta su sonido pero creo que como discos ambos dos tienen muy bien desarrollado un concepto desde la composición y después los arreglos de Luciano que le dan un sello distinto al resto creo que está muy acotado por lo menos a lo que a mí me gusta ¿Y qué buscaron en este Lengua Muerta? ¿En términos de concepto? Sí, básicamente mira, la forma de trabajar nuestra es bien creo que lo dije ya como bien miserable bien espontánea en el fondo En un asado En un once comía Claro galletitas con palta siempre Una marraquera con palta Siempre No somos de sentarnos en una mesa y planificar y vamos a ir por aquí o por allá sino que según como lo que vaya saliendo nosotros componemos siempre desde una guitarra desde un piano De palo Y quisimos, digamos casi inconscientemente volver a rescatar que básicamente es lo que siempre hacemos en el fondo sino que lo hicimos quizás un poquito más consciente ahora el formato de la canción que es lo que caracteriza a Saico que es una canción que tú la puedes tocar en el Capulicán en una cumbre del roco la puedes tocar En una fogata En una fogata con una guitarra Entonces eso es la esencialidad del grupo y obviamente Saico también tiene un color determinado en cuanto a la producción musical y eso quería destacar por ejemplo en el disco Las Horas que siempre las colaboraciones y las asociaciones estratégicas son súper importantes En ese disco en Las Horas estuvimos trabajando con Oscar Chico López Con Gabriel Viglensoni Con Gabriel Viglensoni desde que se ingresó al grupo y Roberto Entonces todo eso son los ingredientes también que suman pero la esencialidad respondiendo a tu pregunta es eso es rescatar lo que es la canción y después ir como pintándola Ahora perdón yo suelo aportar desde mi rol más visceral que es en las letras Sí iba para allá Ah ya es que igual el contenido de Las Horas y el contenido de Lengua Muerta tiene un discurso más político más social con finalmente un trasfondo más profundo y yo creo que por eso a mí me hace sentir tan cómoda Iba absolutamente para allá porque te hemos visto desenvolverte también en un rol mucho más activo trabajando en todo este año también como panelista incluso hablando de temas contingentes ¿Eso se traspasa se cuela a la música para ti es parte o sea es indivisible en tu vida Es indivisible sí Sí mira yo tengo dos personalidades bien marcadas en general lo cual no es fácil convivir conmigo lo reconozco aquí ahora lo estoy afirmando un aplauso para mí para que va grabado mi marido me está escuchando lo pueden ver en YouTube y de verdad que yo no podría separarlo porque creo que es lo que me impulsó además a ser músico porque yo siempre canté en mi familia todos cantaban bien no era nada nuevo ni nada especial para mí el impulso me lo dio el hacer la música empezar a como escribir y yo siento que cuando soy más feliz es cuando logro transmitir lo que yo siento obviamente y que alguien se conmueve con eso porque la verdad es que si no lo hago para mí digamos y yo creo que lengua muerta tiene mucho de lo que viví los últimos tres años partiendo por por el título también por por temas como majestad que hablan de una autoridad hueca en el fondo esa gente que hoy día se va a tener que bajar del trono fíjate y que creo que que triste que la vida te tenga que enseñar así porque uno debe ser siempre humilde donde esté y con quien esté y temas como jazmín azul que uno de nuestros favoritos también con Luciano que habla del estado de niños que que han sido abandonados por su familia y después reiterativamente por el por el estado por la sociedad digamos entonces creo que para mí es imposible abstraerme arder el cielo es un tema que habla de violencia y como tú lo explicas digamos yo sé que es incomprensible para alguien entender porque una persona no arranca la violencia pero la verdad es que te atrapa de esa forma es como un disco para escuchar con el diario del lado perfectamente sí aunque en realidad fíjate que cuando lo escribí yo no me imaginé que iban a volver a estar tan porque no fue al mismo tiempo digamos son cosas que quedan pero creo que cuando salió volvió a estar de nuevo el tema en el tapete y agregando algo que también lo hemos dicho hartas veces que más que con el diario por una cuestión contingente son cosas humanas en el fondo que pueden suceder o suceden en diferentes momentos de la historia y a veces cíclicamente lamentablemente pero es así entonces como que siempre recalcamos eso que más más que una posición o un discurso político es una posición y un discurso humanitario siempre decimos que somos muy sensibles nosotros frente a eso sigamos escuchando entonces eso como suena en vivo es el sonido de Psycho a través de bueno la historia de sus discos en el cierre de esta temporada 2017 de Cat Editions en Rock and Pop bueno este es el primer single de Lengua Muerta y es un tema de amor absoluto una declaración de amor se ríen todos todos la vida y va de paso y se acepte la curiosidad de saber que envuelve el papel y ahora que lo abro mi timidez disuelva antes de volver a verte otra vez ruedo que lanzó sin sensatez no hay dudas que resolver desató la pila y no hice caso de no extender obsequio que no funda tu ser vuelva a sorprender uuuh 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 que fácil puede ser contigo estar uuuh uuuh tenerte es mi mejor regalo para que nos despacio si lo escuché no alcancé a retener y paso otro nivel que sabes que aunque trato de contener que impulso me hace correr hasta donde estés uuuh uuuh que fácil puede ser contigo estar de ahí uuuh uuuh tenerte es mi mejor regalo amigos me aconsejan y a mí no me interesan vuelvo a creer como uuuh uuuh si fuera esta la primera de uuuh 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 olvidemos el cuento el que tropece uuuh 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 renacer renacer en cada amanecer uuuh 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 que fácil puede ser contigo estarte uuuh 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 renacer en cada amanecer uuuh 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 el sonido en vivo de saiko en esta última sesión dos mil diecisiete de Cat Editions acá en la 94.1 y yo solo me meto cortito para despedir no solamente este programa sino que esta temporada ha sido muy grato llevarles a ustedes música en vivo tocada en vivo que después pueden y genera un archivo extraordinario de música desde nuestros estudios en este 2017 así que salud y gracias a Caterpillar por otro año más y a Italita también que capítulo a capítulo alimenta a nuestros músicos a nuestros técnicos a nuestros invitados a nuestro equipo y agradezco por supuesto a todo el equipo técnico que encabezas con César Lina suena siempre increíble a nuestro equipo de producción encabezado por Carlos C también la gente de los controles está Ángel ahí arriba, seis pisos más arriba la gente de redes sociales hacemos un equipo grande para que esto les llegue de la mejor forma posible así que nos despedimos con una última muchachos muchas gracias a Rock and Pop por este año de compañerismo nos hemos apoyado mutuamente una vez más feliz cumpleaños y hasta la próxima cerramos entonces esta temporada con Psycho ¡Suscríbete! 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 Con dos vidas vertidas a las orillas Recelas tu tesoro y te sientes bendecida ¿De qué hizo mal? Traicionan tu amor Y adivinan lo que es mal Que recogía toda tu semilla Si puedo poner el mundo a tus pies Podrías tener lo que merecer Viste caer, soñar, sostener Tu vida es final Si puedo poner el tiempo al revés Y darte mi suerte Si puedo poner el mundo a tus pies Ya no, ya no, ya no, ya no Podrías tener lo que merecer Ay, 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 ay Si puedo poner el mundo a tus pies Ya no, ya no, ya no podrías tener lo que merecer Lo que mereces Lo que mereces